¿Qué tal, Lubeira? Buena mañana, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, le pregunto, ¿qué panorama, digamos, tiene usted sobre la justicia en la provincia de Buenos Aires? Había dado cuenta de que, bueno, todos más menos en algún momento recurrimos, necesitamos de ella, vemos que la demora es enorme en todo tipo de trámites, pero resulta que hay 250 vacantes en el Poder Judicial bonaerense que no se designan. Sí, el problema que le incumbe a la provincia de Buenos Aires es un mal extendido para todo el país. O sea, no solamente afecta a la justicia provincial, sino que afecta a toda la justicia nacional en el resto del país. El gran problema que tenemos, mi querido amigo, es el Consejo de la Magistratura como organismo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tiene, adolece de los mismos defectos, y es que se ha metido la política de carácter partidario para poder nombrar o designar determinado tipo de jueces en momentos determinados, y como prácticamente no hay acuerdo en todo eso, sino que simplemente estamos en una disputa política horrible, finalmente no se arman las ternas, en no armarse las ternas no hay decisión, y por lo tanto usted tiene la cantidad de vacantes que tiene, y si esto sigue así, en algún momento determinado va a haber un colapso de la justicia, porque ya prácticamente no hay cuerpo humano que aguante, y digamos que tenga algún grado de razonabilidad para poder subrogar en tres juzgados al mismo tiempo. Eso se podrá imaginar que es un... Es decir que el título... Por el otro lado, digamos, la prueba más notable, que no es un juzgado provincial, pero es un juzgado federal, es que tuvieron que llamar a un juez de Azul para que sea a cargo de la causa de Dolores cuando Romo Padillo se fue. Entonces, esto le está hablando de que, aparte estamos hablando de una jurisdicción enorme, o sea, la superficie de la provincia de Buenos Aires es un poquito más grande que la de Italia, y entonces uno no puede tener 240 cargos vacantes de jueces. O sea, esto habla de un desmanejo enorme, que no es de ahora, sino que ya viene de hace rato, pero ahora finalmente, después de la etapa, digamos, de lo que fue el macrismo y la llegada de Alberto Fernández, no terminan de cuajar los números. Es decir, las no designaciones en el Poder Judicial pasa exclusivamente entonces porque no se ponen de acuerdo en cuanto a repatirse los cargos, digamos. Así es. No se ponen de acuerdo en la rosca. No se ponen de acuerdo en la rosca. Mire, si tiene un segundo, le cuento una anécdota para que se vea lo nefasto. Bueno, hace muchos años, cuando Alfonsín estaba en la constituyente, vino a la República Argentina, que era presidente de la sala del Tribunal Penal de España. Y yo tuve oportunidad de acompañarlo porque tenía una relación de amistad con él. Y Alfonsín lo quería conocer. Y bueno, finalmente se hizo el encuentro y Alfonsín, me acuerdo que estaba enrique paisado en esa reunión que era el ministro de Justicia, el ministro de Justicia de Alfonsín, y hablaron largo sobre las ventajas que le planteaba Alfonsín del Consejo de la Magistratura. Y yo me acuerdo que Marino Valdero Santos revolvía el café sin levantar la vista. Cuando terminó le dijo, ¿usted se cree toda esa chorrada que me dice? Bueno, poner un consejo de la magistratura va a ser el organismo manifasto. Y si nosotros lo tenemos en España, tenemos empate entre los dos partidos mayoritarios de España y no se designa el juez ni ninguna audiencia nacional de España. Y bueno, nada, finalmente esa estructura que seguramente fue bien pensada, o por lo menos, quiero decir, tuvo las mejores intenciones, finalmente nos ha devenido en todo esto que hace que prácticamente usted vea hay una parálisis del Poder Judicial, ¿no? Claro. Digamos que como reflexión final habría, si queremos mejorar en parte esto, habría que eliminar el Consejo de la Magistratura. Sí, o por lo menos reformularlo en los términos en que claramente no puede haber una parálisis, porque el organismo para qué está. Supuestamente para mejorar la calidad de justicia de una jurisdicción. Y finalmente lo que hemos tenido desde hace prácticamente la vuelta a la democracia, que lejos de mejorar el sistema de justicia de la República Argentina, hoy estamos tocando prácticamente el suelo. O sea, nunca ha habido un nivel de descrédito mayor de la justicia que la que estamos atravesando en este momento. El 80% de la población descree el sistema de justicia que tiene. Y es un sistema de justicia caro, muy caro. Muy bien. Entonces, la prestación es mala y lo que es peor es que tampoco se ponen de acuerdo como para que mejoren. Esa es la cuestión. Estamos escuchando al doctor José Güell. Güell, que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. No, muy amable, querido. Gracias. Hasta cualquier momento. Gracias.